La concejala de Medio Ambiente, María Dolores Sánchez, ha apelado hoy al civismo de los vecinos de Villarrobledo en cuanto al respeto de los horarios y días de recogida de las basuras, ya que se han recibido numerosas quejas ante la imagen de los contenedores de restos orgánicos y la situación insalubre que provocan. Recuerda la concejala que es a partir de las 9 de la noche cuando se debe sacar la basura a los contenedores y no fuera de ellos, en bolsas apropiadas y cerradas, y que el servicio de recogida es de domingo a viernes, con la excepción de los sábados. Explica que todo ello está regulado por ordenanza municipal y que su incumplimiento puede dar lugar a sanciones de entre 30 y 600 euros. No se puede sacar la basura a cualquier hora del día. Se debe de sacar en bolsas, de forma correcta, lo que son las bolsas cerradas y atadas, y meterlas dentro de los que son los contenedores, no dejarlas alrededor. Parece una cosa muy básica lo que estoy diciendo. Pero si nos damos una vuelta por la ciudad, sobre todo, a lo mejor un sábado por la mañana, que han pasado el viernes por la noche los recogedores de basura, los trabajadores de fomento, pues nos podemos encontrar con imágenes en algunos contenedores que parecen auténticos vertederos, como es el caso de estas fotos. A nadie nos gusta tener un vertedero en nuestras puertas y, por lo tanto, tampoco le gusta al vecino que tiene el contenedor al lado de su casa. Yo pienso que para hacernos una idea debemos de ponernos en el lugar de nuestro vecino y pensar que si a nosotros no nos gustaría tener eso en la puerta, ¿por qué sacamos la basura por la mañana si sabemos qué va a estar todo el fin de semana en los contenedores? Y, sobre todo, ahora que estamos en verano, esa basura se descompone más rápidamente y lo que produce malos olores y quejas por parte de muchos vecinos. En este sentido, recuerda que los próximos meses se va a proceder a instalar un mayor número de contenedores para residuos sólidos urbanos, en especial en el barrio de Socuellamos, que es donde dice que hay mayor carencia. Con ello, además de mejorar la imagen de las calles, se evitan molestias y malos olores a los vecinos que tienen sus viviendas cerca de estos contenedores, por lo que apela a la colaboración de todos. Todos los días de la semana, excepto el sábado. El sábado por la noche no hay recogida de basura. El resto de noche se pueden sacar todas. El no hacerlo de esta forma supondrá una sanción, como así está recogida en nuestras ordenanzas municipales, de entre 30 a 600 euros. Por otro lado, respecto a la recogida de enseres, Sánchez explica que no se deben dejar en los contenedores, sino que su lugar de recepción es el punto limpio situado en el polígono, que tiene un amplio horario de recogida de lunes a domingo de 10 a 1 de la mañana y de 6 a 8 por las tardes de lunes a sábado en verano y de 4 a 6 en invierno. Asimismo, informa que se dispone de un servicio gratuito de recogida en el domicilio los jueves y que se puede solicitar a través del teléfono también gratuito 900 720 718. Para recoger todos esos enseres que hay gente que los saca a la basura, está el punto limpio. El punto limpio se encuentra en el polígono industrial, como en todo el mundo conoce, y tiene un horario de apertura de 10 de la mañana a 1, de lunes a domingo, y luego, en horario de verano, por la tarde, de lunes a sábado, de 6 a 8, y de invierno, de 4 a 6. Por lo tanto, hay un horario muy amplio en el que se pueden llevar esos enseres al punto limpio y no dejarlos al lado de los contenedores. Además, existe otro servicio que también presta fomento de forma gratuita y es la recogida de esos enseres en nuestra puerta los jueves. Para eso, debemos de llamar a un teléfono que es gratuito, que es el 900 720 718. Nosotros podemos llamar cualquier día de la semana a ese número de teléfono. Si no nos cogen, dejamos un aviso en el contestador automático, diciendo nuestra dirección, la calle y el número. Y lo que tenemos que hacer es sacar el jueves por la mañana, los enseres que queramos tirar, a nuestra puerta de la calle. Directamente, fomento, pasará con el camión y se los llevará. También hace un llamamiento la concejala la responsabilidad de los dueños de mascotas, recordando que a la hora de que los animales hagan sus necesidades, existen las instalaciones del pipicán en las inmediaciones del hospital o en su defecto las zonas de campo de la localidad, evitando que los perros puedan dejar excrementos en parques, zonas verdes, domicilios o las propias calles, ya que afirma que no todos los propietarios recogen las heces de sus mascotas, algo que, insiste, también conlleva sanción de entre 300 a 600 euros según ordenanzas municipales. Para eso, existe un pipicán en la avenida del hospital, como todo el mundo conoce, la avenida de La Mancha, pero si nos pilla lejos y no lo podemos llevar, sí que alrededor de todo el pueblo está el campo. En el campo, el animal se siente mucho más cómodo y mucho más feliz para hacer sus necesidades. Y es el lugar más adecuado para poderlo llevar. Y no llevarlo a zonas verdes, a plazas, alrededor de los edificios públicos, porque como no son de nadie, pues nadie se queja, no sale el vecino a renegarnos. Esto luego son heces que quedan en el suelo, porque hay que reconocer que sí, que hay gente que lleva su bolsita y recoge las heces, pero hay otra mucha gente que no las recoge. Entonces, bueno, pues, que por favor, el que tenga su mascota, que es libre de tenerla, que lo lleve a los sitios donde debe de llevarlo para hacer sus necesidades. Informa la concejala de que estos hechos, tanto en relación a las basuras como a las mascotas, serán vigilados por policía local, que en un principio actuará avisando a los infractores, pero que a partir del mes de septiembre comenzará a sancionar. Por último, María Dolores Sánchez incide en el hecho de que cada semana son varios los actos vandálicos que se producen en la localidad en relación al mobiliario urbano, papeleras o pintadas. Explica que el arreglo y limpieza de estos actos supone un desembolso para el ayuntamiento que pagan todos los vecinos y que al cabo del año supone una cantidad importante de dinero que no llega a cubrir el seguro del que dispone el consistorio, al ser actos menores que no superan en coste la franquicia del mismo. Si todas las semanas aparece alguna papelera en el suelo, algún árbol que han partido, algunas flores que se han arrancado, algún banco que han roto, alguna pintada o grafiti que han hecho en algún lugar donde no se debe de hacer, etcétera, etcétera. El ayuntamiento es, bueno, pues por decirlo así, es la casa de todos. No nos creamos que porque el banco está en la calle o la papelera está en la calle no es de nadie. Todo ese mobiliario urbano es de todos, lo pagamos entre todos, lo pagan las arcas públicas. Y aunque parezca que es poquito, al cabo del año se supone un gran gasto. Una papelera cuesta alrededor de unos 50 euros, más la mano de obra de colocarla. Una fuente alrededor de unos 220 euros. Un grifo de una fuente alrededor de unos 40 euros. Un banco, unos 150 euros. Un bolardo, unos 50 euros. Pintadas, grafitis, pegatinas en mobiliario urbano, pues suelen costar entre 40 y 50 euros, más la mano de obra de limpiarlo y pintarlo. Por lo tanto, si todo esto lo sumamos, alrededor del año puede suponer el coste de lo que gana una persona normal con un trabajo normal a lo largo de su año. Como pueden comprobar, sí que supone un coste para las arcas públicas. Gracias.